Gracias. 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 Solo ve, yo te pido a que irme de mi pueblo Con tus manos serás mi sorrento Con tus manos serás mi sorrento No pares más, en cada paso del mundo yo dolaré contigo con las fuerzas Serás destino de mi amor y de mi amor serás mi fuerza No pares más, en cada paso del mundo yo dolaré contigo con las fuerzas Gracias 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 Gracias